Buenos días Miguel, ¿qué tal estáis aquellas personas que nos escucháis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Building Better y realmente esta semana yo pienso que va a ser como tema fresco recién salido del horno por así decirlo porque estamos de hecho un poco no sé pero yo al menos sí que me siento un poco así como con resaca mental. Sí, totalmente. Yo creo que podemos decir que el tema está fresco pero nosotros igual no tanto. Hostia, muy bueno esto. Estamos siempre frescos Miguel. Bueno, sí. Pero bueno, es verdad. Sí, sí, pero yo me noto esta resaca mental porque además eso ha sido un proceso de trabajo más intenso quizás que desde diciembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero, ¿no? Ha sido un poco más, ¿no? Desde que hicimos la parte de Customer Development, ¿no? Con los carpinteros y carpinteras ahora pues han pasado que tres meses, ¿no? Fácilmente. Bueno, tuvimos, hicimos estas entrevistas justo antes del break navideño y luego yo creo que en realidad en este caso esta funcionalidad y demás ha sido la implementación durante el mes de febrero realmente como que en enero estábamos más liados con el tema de financiación y demás que comentábamos, ¿no? Ostras, sí. Sí, es verdad. Mira, esto es curioso, ¿no? Porque yo creo que también es la... O sea, aunque esto ha sido un proceso relativamente ágil, ¿no? Que también hoy vamos a hablar mucho de esto, llevábamos quizás ya hace más de un año, ¿no? Desde que hicimos todo el plan de financiación, bueno, plan de negocio, el proceso de financiación y tal, ya sabíamos que esto en algún momento tenía que pasar, ¿no? El lanzamiento de esta funcionalidad que ahora contaremos qué es, que nos hemos metido aquí al tema. Entonces llevamos, llevamos mucho tiempo yo creo con esto en la cabeza. O sea, hace mucho tiempo, pero más de un año que sabemos que esto que hemos lanzado ahora teníamos que cambiarlo, ¿no? En cierto modo que teníamos que hacer algo diferente, ¿no? A lo que estábamos haciendo. El diseño de esa solución luego ha sido un proceso como mucho más ágil, ¿no? Pero el tema pendiente ahí yo creo que lo teníamos hacía ya bastante tiempo, ¿eh? No sé si tú lo has vivido igual, pero vaya que son conversaciones que hemos tenido, ¿no? Sí, yo creo que la separación conceptual para mí es, hay áreas que sabemos que son más propensas a que necesiten ser optimizadas una y otra vez, ¿no? Y que tengamos que hacerle varias pasadas y esta es una de ellas. Luego en sí, el decir, bueno, primero pistoletazo de salida, ¿no? En plan de, vale, vamos a arrancar un proyecto en ese sentido y cómo gestionamos en sí el proyecto, porque si bien un poco como que diría que sí que sabemos que queremos trabajar en mejorar, eso, ciertos puntos clave, ¿no? Pero luego lo que también sabemos es que lo que se nos ocurre para mejorarlo es una hipótesis hasta el momento en el que se prueba. Sí, totalmente, sí, sí. Entonces, nunca partimos de la base de, ah, seguro que esto lo lanzamos y funciona. No, no, claro. Nunca es una apuesta así de... Claro, quizás se entenderá mejor si un poco también situamos esta funcionalidad y qué asunto, ¿no? Estamos atacando, ¿no? Que lo podemos decir así o también lo podemos decir como qué indicador, ¿no? Queremos mover, qué dial de nuestros resultados queremos mover, ¿no? Que suena más positivo y esperanzador, ¿no? A ver, el tema es, o sea, esta funcionalidad que hemos lanzado el viernes por la noche. Viernes por la noche. Ay, perdón, lunes por la noche. Lunes por la noche, sí. O sea, este mismo lunes por la noche. O sea, es que esto, de ahí un poco nuestra resaca mental. Es una funcionalidad que estamos probando solamente para carpinteros y carpinteras en la zona de Cataluña. O sea, País Vasco, Valencia y Madrid, que son un poco principales. He dicho bien, ¿no? País Vasco, Madrid, Valencia, vale. Que son las zonas, ¿no? Que están también activas ahora mismo en España, ¿no? O Kioter está activo ahí. Solamente lo estamos, esta funcionalidad solamente la hemos lanzado a Cataluña. Justamente porque, ya que es uno de nuestros dos pilares principales junto con Madrid, vamos a probarlo aquí, ¿no? Entonces, tiene que ver, ¿no? O sea, digamos que lo que estamos ahora mismo experimentando y mejorando, ¿no? Con el objetivo de, ya no tanto que sí, ¿no? Es una mejora tanto para Oter, también para los carpinteros y carpinteras en su dinámica de trabajo. Pero también tiene que ver absolutamente con la escalabilidad, ¿no? Como igual que pasaba cuando no había aplicación y yo era un cuello de botella, esta parte, ¿no? La asignación, o sea, el aspecto del cómo se asignan los proyectos en Oter, ¿no? Cuando los recibimos y cómo se van coordinando entre los diferentes colaboradores, es algo que, si queremos pasar a un volumen mucho mayor, pues debíamos sin duda abordar este asunto, ¿no? Que ahora hablo a título personal, ¿no? No desde la voz de negocio, sino personalmente, para mí ha sido un aspecto como muy sensible y que incluso puedo decir que me daba cierto miedo, ¿no? Abordar. En parte también, y aquí yo creo que, aunque evidentemente esto lo he gestionado sin ningún problema, ¿no? Pero también mi vínculo personal o emocional con el negocio, ¿no? Que siempre ha estado ahí, al final esto tiene que ver, ¿no? Esta funcionalidad y en la relación, ¿no? De asignación es justamente, yo creo, como uno de los aspectos más humanos, ¿no? Que hasta ahora hemos, en el que hemos siempre puesto como todo nuestro foco en Oter, ¿no? Que es cómo vamos, ¿no? Haciendo esta entrega de proyectos a nuestros colaboradores, ¿no? Y que eso sea lo mejor posible, que obtengan valor de nuestra herramienta, que les gusten los proyectos, o sea, también hay una... O sea, los carpinteros no dejan de ser también como clientes para nosotros, son usuarios... Totalmente, totalmente. Son parte de Oter, una parte súper clave, ¿no? Con lo cual había cierto como, ¿no? Y algo que además yo siempre, bueno, cuando no había plataforma, Oter, cuando no había Oter aplicación como hay ahora, era yo la que asignaba los proyectos, ¿no? Era yo la que hacía como de project manager de los proyectos de Oter. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Que inevitablemente, pues, estaba ahí, aunque ya no ha habido afortunadamente muchas fases de por medio, ¿no? Y demás, ¿no? Y toda la estructura que se ha creado el último año, sí que antes de lanzar esto era como, hostia, que funcione, ¿no? Siempre hay un poco ese miedo, pero también era un miedo personal, no tanto desde mi rol en Oter, sino era más mi parte personal, ¿no? Pero, bueno, la verdad que ha sido un muy buen proceso hecho. Yo creo que podemos estar contentos de cómo se ha implementado. Y justamente es algo de lo... Bueno, es lo que queríamos también un poco como compartir, ¿no? La complejidad de lanzar cosas, bueno, cosas, de lanzar funcionalidades o lanzar productos o servicios, ¿eh? O sea, esto ya va más allá de funcionalidades de una aplicación. Cómo lanzar y cómo moverse de manera ágil, ¿no? Haciendo bien las cosas. Entonces, nosotros funcionamos mucho así en Oter, ¿no? No es que utilicemos el libro de Eric Ríez, ¿no? De Lean Startup como si fuera nuestro libro de cabecera, pero sin dudas es una influencia clarísima tanto para ti como para mí y cómo funcionamos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser interesante también compartir cómo ha sido el proceso para... Y un poco esta reflexión, ¿no? De que Lean no quiere decir hacer las cosas rápido y mal y cómo hacer las cosas bien siguiendo también la acción imperfecta, ¿no? Es un poco, yo creo, que este es el marco en el que nos moveríamos hoy. Sí. Y es que, claro, es un... Yo lo vivo siempre como que es una búsqueda continua de un equilibrio. Porque cuando estás pensando en una funcionalidad o un producto, ya sea, pues eso, digital o físico o lo que sea, cuando tienes una idea, te puedes meter tanto en un poco en el barro de el más mínimo detalle y un plan súper, eso, súper detallado a muchos años vista de cómo va a ir evolucionando todo y demás. O puedes ir totalmente a saco, por decirlo así, sin ningún plan lanzando eso. O sea, lo primero que se te ocurre y demás y ninguna de las dos cosas es realmente la panacea, justamente, ¿no? La gracia es encontrar qué es lo bueno de cada cosa. Y por eso siempre he visto muy interesante el tema de las metodologías Lean, pero sobre todo el concepto de Lean simplemente como mindset, ¿no? Es decir, lo que estoy buscando es eliminar el desperdicio en mis procesos, en mis hipótesis, en las cosas que hago. Y claro, cuando lo llevamos al tema de desarrollar una funcionalidad, pues por ejemplo, un posible desperdicio es cuando ya tengo una cosa que está suficientemente bien que podría probar si esta hipótesis es buena y sigo añadiendo otras cosas encima de eso antes de lanzar, ¿no? Me paso demasiado tiempo en mi búnker creando mi aplicación, la primera versión de la aplicación, y generando un montón de funcionalidades para ella. Sin saber si ni siquiera la gente está interesada en ello. Sí, que luego te lo puedes comer con patatas. Exacto. Y ese es el potencial desperdicio que hay ahí, ¿no? Pero, claro. Sí. Sí. Y, o sea, es que ahora te digo, estoy comparando esto con procesos incluso que cuando hago procesos de mentoría, ¿no? Con personas, cosas que hemos desarrollado en Otter y demás. Ostras, pero lo que sí que observo es que hay como un punto débil que creo que tenemos todos, especialmente las personas que somos perfeccionistas, ¿no? Y yo creo que por eso es importante también hablar de esto y demás, porque al final creo que, ostras tú, el miedo, o sea, realmente la sensación de miedo o de no querer abordar ese exponerse a que falle, eso que quieres probar, paraliza a las personas, ¿eh? O sea... Totalmente. Pero las paraliza. Sí. O sea, gente que se queda a medias, tío. O sea, no. O sea, a mí... Y, Jolines, yo también he pasado por esto, tú también has pasado por esto. ¿Qué es lo que nos ayuda a avanzar? Traspasar ese miedo. Ey, que a todos nos... O sea, a todos nos dan cagarrinas antes de lanzar algo que pensamos que es importante. Que, ostia, nos jugamos nuestro sueldo. O llegar a los objetivos porque quieres doblar la facturación. Yo qué sé, ¿no? Da igual. O sea, a nadie le mola, yo creo, ¿no? Esta idea de fracasar, ¿no? O el error. Pero es que sin eso no hay trampolín a la siguiente cosa, ¿no? Entonces, yo qué sé. Creo que hay que estar abierto a exponerse a eso. Sí. Es que si no, la hemos cagado. Hay un punto de lanzarse a la piscina. Yo creo cuando... Sobre todo cuando es la primera vez que vas a lanzar algo, ¿no? Hay que hacer ese como pasó, ese salto casi de fe. De, bueno... Totalmente. Ya está, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero sí que creo, y un poco con el tema que comentaba, creo que cuando hablábamos de productividad y demás, el tema este de los ciclos de feedback que se amplifican, también pasa una cosa muy interesante con el tema de los lanzamientos y con el tema de Serlin, que es cuanto más a menudo lanzas, menos miedo tienes. Pero es que además, no solamente es eso, sino que eso genera que ya estés buscando la siguiente cosa a lanzar como enseguida. Es una cosa como que engancha. Es un entrenamiento, como levantar peso. Totalmente. Pero es que además, ¿por qué tienes menos miedo a la hora de hacerlo cuando lo haces más a menudo? No solamente por una cuestión de costumbre, yo creo, sino también porque estás consiguiendo desmenuzar las cosas en cosas tan incrementales que las probabilidades en las que un lanzamiento va mal y sea catastrófico son muy pocas. Naturalmente que cuando estamos lanzando cosas hay momentos en los que acertamos y momentos en los que nos equivocamos. Cuando es una cosa más pequeña es mucho más maleable el decir incluso oye, me he equivocado y lo tiro atrás. Exacto, exacto, rebobinamos. Y vuelvo a probar otra cosa porque ahora he aprendido de esto a otro. Sí, sí. Si lanzo una gran nueva versión si por ejemplo ahora decidimos rehacer Oter totalmente, si dijéramos no, pues nada de lo que hay creemos que sirve vamos a lanzar una cosa radicalmente diferente. los puntos que pueden ser erróneos en esta nueva suposición son mucho más y no sabemos claramente si fuera mal qué es lo que la gente no le gusta de esta nueva versión, ¿no? Porque hay tanto cambiado que no. Sí, pero también yo creo que la gente se siente muy incómoda. Mira, yo creo que ahí hay un punto interesante. Esto es por ejemplo cuando yo le digo a algún cliente no, mira, no tienes por qué esperarte a tener tu producto ya sea físico o un servicio terminado para lanzar tu marca. Ostras, no, porque lo he podido confirmar yo en mis propias carnes y porque lo he visto en muchas otras personas. Lo que pasa que cuando uno plantea estrategias ágiles ¿no? en las que implica moverte rápido, ¿no? cambiar las cosas, tocarlo si hace falta, yo qué sé, ¿no? Mover, o sea, las cosas no son estáticas, ¿no? Y más ahora, vivimos en un entorno absolutamente cambiante, ¿no? Constantemente. Entonces, a nadie le va a explotar el cerebro si lanzas esta idea que tienes ahora aunque no tengas ese producto o ese servicio pero ya empezar a comunicar, o sea, exponernos, hay que traspasar esa barrera. ¿Tienes la propuesta de valor clara? ¿Tienes claro quién es y quieres ofrecer qué haces diferente y tal? Lánzalo, empieza a, yo qué sé, crear una conversación, o sea, lo que pasa que muchas veces cuando a personas, ¿no? O le puede pasar a alguien que escucha esto ahora o para mí esto es la reflexión, ¿no? Es decir, cuando de repente ya no tienes excusas para no hacerlo, entonces te bloqueas porque te estoy diciendo, ¿no? O Lean Startup, ¿no? Eso es un experimento, prueba esta pequeña parte, si no funciona, itera, ¿no? Pero hay gente que espera que tenerlo todo cerrado y pensar que esa es la manera, ¿no? Que cuanto más analicen previamente, mejor irá después y esto creo que es un grave error, pero grave error. Esto lo digo muy apasionadamente porque es que lo veo en muchas personas, que es que se dejan las cosas a medias o van mucho más lento por miedo. No porque no lo sepan. Claro, da una sensación de falsa seguridad el tema de hacer un sobreanálisis de las cosas. Pero creo que una, igual una manera de visualizarlo que puede ser útil es que cada suposición que estás haciendo es como estar construyendo un castillo de naipes, ¿no? En el momento en el que una de las suposiciones no sea cierta, el resto se derrumba. Pues eso, en el momento en el que cualquier suposición que has hecho es incorrecta, el resto se derrumba, el resto cae por su propio peso. Entonces, justamente porque naturalmente queremos que todo vaya bien porque queremos no tener que lidiar con este miedo, necesitamos justamente validar cada una de esas cosas en vez de estar construyendo encima de ellas. esto nos da mucha más seguridad a nosotros. Una cosa que, bueno, el ejemplo creo que más claro en nuestro caso es como empezó Otter, ¿no? Y ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast. La primera versión era simplemente una única página web con un formulario en el que era simplemente tu email y un campo de texto para pedirnos lo que quisieras. si nos hubiéramos matado a hacer la aplicación que en ese momento suponíamos que podía ser habríamos tirado seguramente no sé un año y medio de nuestra vida y el dinero y mucho dinero claro todo eso lo habríamos tirado a la basura total porque a medida que hicimos estas cosas vimos que bueno, vale, oye, sin haber hecho la matada de hacer una aplicación al menos ya sé que la gente está interesada que eso ya es mucho que es que la mayoría de cosas que se lanzan resulta que no hay un interés y quedan por su propio peso ¿no? ya sabemos que hay gente interesada pero es que además esa gente interesada nos está diciendo lo que esperan con lo cual lo único que tengo que hacer es rellenar esos huecos total total y también aquí hay otro tema que bueno ya lo hemos mencionado este libro de Lean Startup para quien no conozca tanto el concepto pues ahí tiene como toda la información ya lo hemos mencionado en algún otro episodio de los primeros yo creo también yo creo que claro cuando veo por ejemplo ejemplos de personas y demás que en ese punto se bloquean o que personas que tienen resistencia a bueno a esta idea de la acción imperfecta que cuando hablamos de acción imperfecta no es lanzar cosas cutres ni mal diseñadas para nada quiero decir es que yo precisamente soy una persona súper orientada al diseño la estética en general eso no quiere decir que no haya podido incluso en su día tener una landing o sea yo cuando empecé a hacer mentorías no había página de servicios o sea no era mi instagram y ya está y una y una web que era una landing básicamente que tenía te acuerdas de esa versión que era que decía quien era yo y un poco mi pasado o sea claro esto se hace yo que sé 5 o 6 años y yo ya había implementado un primer esquema de proceso que no estaba representado ahí eso no impedía justamente que validara que había gente que me lo pedía irlo cuadrando a medida que hay necesidades y cuando esto ya ha cogido una forma y una dimensión que jolines es un negocio he dicho venga pues también reinvierto en vale venga rediseño voy a hacer una página optimizada para esto voy a crear un funnel para aumentar las ventas aquí ya sé cómo va voy haciendo pruebas es como incremental pero pero también yo creo que o sea la gente que tenga un poco de fricción con este concepto de acción imperfecta o de mentalidad lean startup para que nos entendamos creo que deberíamos reflexionar cuando eso pasa si estamos haciendo las cosas para nosotros y nuestro ego o para hacer un delivery al mercado hablando en modo marketingiano que al final es lo que también vamos a hacer o sea estamos conectados con el cliente y el valor que queremos aportar o estamos conectados con nosotros y nuestras movidillas que es lo más importante aquí pues si estamos enfocados al cliente y queremos aportar valor vamos a hacer todo lo necesario para eso tan potente que tenemos que ofrecer llegue cuanto antes ahí y ahí se nos quitan un poco las tonterías yo creo es que no va de nosotros es que mira es una cosa que alguna vez esto lo comento creo en la en la masterclass que tengo ahí en la web pero es que realmente es algo que me lo repito es que no va o sea Oter no va de mí no va de lo que yo quiero personalmente o lo que me gusta qué es lo necesario que suceda para que las personas que utilizan esto estén bien servidas esto les funcione cada vez mejor no va de mis movidillas entonces cuando nos conectamos con el otro o la otra desaparece un poco esta parte del ego porque esos miedos vienen de ahí no es real no se va afortunadamente si cambias tu nombre de la marca que te has inventado en un mes no pasa nada que decides que de repente vas a pivotar y vas a otro mercado o sea a otro nicho perdón o yo qué sé o cambias tu cliente te reinventas no sé te enciendes la luz y de repente vas a hacer una iteración también o haces un rebranding pues hazlo prueba es que no pasa nada o sea hombre evidentemente si ahora tuvimos que hacer un cambio de naming en otter tal 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 ostras pues se tiene que planificar pero realmente nada es tan grave nada es tan dramático a veces como planteamos lo importante es la acción si no hay si no se lanzan cosas no va a cambiar nada claro y hay que lanzar y avanzar semana a semana sí no no es que sin miedo es esa combinación de estar escuchando lo que quiere la gente lo que quiere tu cliente lo que quieren eso los que lo usan o entender por qué otras personas no lo usan o no lo quieren ¿no? y estar constantemente haciendo que eso evolucione para que haya eso llamado market fit ¿no? se encaje con el con el mercado entender realmente eso sí también quizás ayudaría un poco por ejemplo claro evidentemente depende mucho lo que quieras lanzar vas a lanzar un nuevo servicio o por ejemplo como nos ha pasado ahora vamos a lanzar una funcionalidad que está en el top of the funnel de Otter hostia y tiene que ver con dónde vienen los pedidos y los carpinteros y carpinteras cómo lo reciben ¿no? un punto muy sensible ¿no? siempre a veces hay prioridades o intensidad de la sensibilidad del cambio ¿no? si uno ejecuta eso en este caso era sensibilidad color rojo ¿no? quiero decir algo muy sensible pero que puede tener un beneficio y un o sea un aporte de valor tanto a los usuarios como a nivel de retorno de la inversión en nuestro caso como Otter ostras muy potente ¿no? con lo cual visto así o sea son un poco las dos caras de la moneda entonces quizás ayudaría a compartir cómo una cosa muy sensible y compleja que era esto que hemos hecho cómo lo hemos hecho un proceso bastante rápido quizás también para un poco compartir en este caso cuál ha sido el proceso lean que hemos hecho o sea un poco para que no quede en abstracto ¿no? y realmente si hablamos de building in public pues con transparencia también explicar un poco nosotros a nuestra manera que un poco lo que comentamos aquí a veces ¿no? lo que lo que os decimos de que al final tampoco es o al menos por mi parte creo que no hay que siempre hacer las cosas basados en la teoría del in startup ¿no? y lo que en su día no sé de qué año es este libro pero tendrá que 20 años esto quizás podríamos mirar ¿verdad? por ahí sí, sí o sea que yo creo que lo interesante es llevarlo al terreno de cada de cada proyecto ¿no? en nuestro caso como os decíamos un poco también tú corrígeme Miguel porque ahora estoy diciendo de memoria esto no lo teníamos preparado pero un poco como los puntos claves el primero de todos fue yo diría cuando hicimos el plan de negocio ¿no? e hicimos las proyecciones y nos dimos cuenta pues si queríamos llegar a yo que sé un millón de facturación ¿cuántos pedidos tenían que llegar? ¿no? entonces dijimos vale si ese es el objetivo ok tenemos que que permitir que los proyectos se muevan muchísimo más rápido ¿no? entonces pues vamos viendo ¿no? y la el proceso de asignación sin duda era una tecla que había que tocar ¿no? una vez identificamos esto una vez también tú tenías algo más de disponibilidad habiéndose incorporado Chain ¿no? y también o sea ha sido todo un año de creación de estructura y demás que nos ha permitido especialmente a ti y a mí pues ocuparnos más de esto pero digamos que eso ya como cerrando el año ¿no? empezamos ya a planificar ya no tanto el diseño ¿no? la implementación de eso sino primero la validación de la hipótesis es decir lo que hicimos para acabar de definir la hipótesis que eso también es importante en algún momento también lo hemos comentado pues nosotros lo que tenemos es un documento compartido que puede verlo todo el equipo en el que vamos analizando cada cuello de botella que encontramos en nuestro proceso ¿no? en la experiencia de usuario tanto del carpintero como del cliente y vamos ¿no? yo por ejemplo en este caso hago el análisis de la problemática ¿qué es lo que pasa? o sea analizo la problemática porque eso también a veces hay que reanalizarlo ¿no? ¿dónde está realmente el problema? ¿cuáles son los datos? y lo que hago es un poco una primera lluvia de ideas de cuáles podrían ser las soluciones no tanto a nivel del diseño de la funcionalidad sino ¿qué tendríamos que solucionar? ¿qué debería cambiar? ¿no? para que luego pues Miguel en este caso que es la parte que puede entender la vialidad de las cosas que planteamos lo acabas de diseñar tú ¿no? en ese sentido o juntos ¿no? entonces tuvimos que volver a hacer un análisis de ok ¿cuál es el problema ¿no? en este caso ¿qué queremos resolver exactamente ¿no? y aquí fue cuando empezamos a plantearnos ¿no? y empezar a ver y analizar la psicología que tenía el proceso de asignación en Oter ¿no? que era más bien push ¿no? y ahora estamos yendo a un proceso mucho más pull ¿no? en el que permitamos que las personas se puedan cada vez autogestionar más ¿no? en Oter y tengan más autonomía ¿no? entonces vamos hacia eso ¿no? entendiendo que la hipótesis era ¿no? o sea ¿podríamos mejorar ¿no? la velocidad de aceptación de proyectos si las personas pueden gestionarlos por sí mismas ¿no? esto sería un poco como la definición que queríamos validar ¿no? esto fue un punto yo creo como bastante clave a nivel de lo que luego ha pasado ¿no? sí yo añadiría que había otra cosa que también nos hizo priorizar esto que es el tema de junto con este análisis que tú comentabas de pues eso la necesidad o el objetivo de generar X número de pedidos al mes X número de pedidos al año y demás también hacer un análisis de qué es lo que hace o qué indicadores hay de que un pedido tenga más probabilidades de salir y una de las cosas que vimos es un pedido que tiene un presupuesto en cinco días desde que se creó tiene no sé si era como el triple de probabilidades de que salga que el resto ¿no? y claro mirando esos datos vemos que pues hay una parte de ese tiempo antes de que llegue el momento de mandar un presupuesto que es el de la asignación tal y como funciona ¿no? de manera estándar entonces ahí fue en plan de ah bueno oye si mejoramos esto igual es como la piedra angular que genera un cambio en la velocidad no es decir venga a trabajar más rápido ¿no? si no si lo hago más fácil es desbloquear exacto si elimino fricción en un punto exacto igual genera estas repercusiones en el resto del proceso es lo que se llama bueno mejorar la liquidez de la plataforma entonces eso yo creo que fue el el dato que junto con con el objetivo que yo creo que es más lo que estabas describiendo tú hizo un poco como que el el diagrama de Ben ¿no? en plan los dos círculos el objetivo y los datos que tenemos eso era como lo que se la intersección entre las dos cosas lo que era más importante al final o la señal de oye esta es como la siguiente apuesta o el siguiente sitio en el que podemos realizar una nueva apuesta de cómo podemos mejorar esto ¿no? entonces eso ya nos cerró mucho donde centrarnos no tenemos que cambiar cualquier cosa ¿no? sino vale ¿qué podemos hacer aquí? y eso ya acotó mucho esta idea de funcionalidad y yo creo que también esto es importante ¿no? como que el invertir tiempo en pensar esto analizarlo cuando digo invertir tiempo no es que sea como un bloqueo pero realmente definir lo más preciso posible las cosas que uno quiere investigar validar y como un poco como decía analizar la problemática ¿no? o sea que ese problema esté como bien definido y planteado eso creo que agiliza ¿no? y acelera mucho más el proceso después y con una vez eso ¿no? cuando empezamos a entender un poco ¿no? que vale pues a lo mejor si desbloqueamos ¿no? si ahí éramos un cuello de botella ¿no? si dejamos un cuello de botella en el tema de la asignación de los proyectos ¿se van a aceptar antes los proyectos? ¿van a salir por tanto más pedidos con éxito pero antes de inventarnos la solución lo que hicimos fue pues mandar un email a todos los carpinteros y carpinteras de Oter ahí además de hecho no hicimos excepción ni Cataluña tal fue a todos algunos evidentemente ¿no? unos pocos aceptaron porque al final les proponíamos hacer una reunión pues de una orilla quiero decir que ostras genial ¿no? las personas que nos dieron su tiempo ¿no? para hablar sobre esto hicimos pues todo un proceso ¿no? de Customer Development que se llama para realmente no decirles oye ¿te parece bien esta idea que tengo? no, no ni les explicamos cuál era el problema ni cuál es nuestra hipótesis ni solución lo que les fuimos a preguntar con preguntas abiertas esto ya sería otro tema ¿no? de qué tipo de preguntas hacer entender sobre todo preguntas relacionadas con dónde consultaban los proyectos cuándo les llegaban cuándo veían los pedidos de Oter o sea un poco entender el comportamiento que ellos tenían en su día a día en relación a Oter sí sobre todo ese aspecto de ahí con algunos sí que luego les comentamos alguna cosa ¿no? pero digamos que recogimos la información previamente ¿no? para entender cómo ellos percibían esa asignación ¿no? y qué también para ellos quizás se podría hacer diferente y claro fue brutal porque algunos ya nos decían algunos nos dieron la solución que era un poco lo que habíamos pensado entonces fue como ostras tú esto es un match perfecto y también eso nos ayudó como ya a decir venga ¿no? vamos a ponernos a pensar aquí ya cómo vamos a ejecutar esta solución de manera lean que ahí un poco también si quieres contar porque digamos que estos eran los últimos puntos ya antes del lanzamiento ¿no? claro solamente por atarlo un momento con lo que estábamos comentando antes más en abstracto para mí este es como el ejemplo de cómo eliminar ese castillo de naipes ¿no? la primera suposición está eliminada en el momento en el que miramos las métricas miramos los datos y vemos que realmente eso es una cosa que podemos que parece que podemos cambiar ¿no? en plan los datos que ya tenemos nos indican que esto es una cosa que vale la pena investigar más las entrevistas nos dan información de que vale de que igual podemos lanzar una versión de esto o sea si algo ya hubiera pasado en estas dos fases no estaríamos implementando nada no, claro claro y es que eso es lo que a mí me alucina como decir no, es que igual que se te abre un camino igual lo cierras antes de encontrarte que estás metido en un jaleo ¿no? a lo mejor el problema es otro exacto sí y entonces vale pues ahí estamos ¿no? lo que comentas más en los detalles técnicos con esta información nosotros vale pues cogemos de todo el repositorio de ideas que tenemos de funcionalidades que podemos hacer y demás en el que alguna vez habían salido pues eso cosas así ya seleccionamos un poco esos borradores que teníamos pues igual de un diseño de un no sé qué cosas que estaban ahí como en nuestro baúl de la imaginación que pueden servir para esto ¿no? y creo que eso está muy guay también que lo tenemos que a veces aparecen como exploraciones que hacemos de bueno esto tiene buena pinta y lo dejamos un poco como ahí hasta que realmente vemos la necesidad ¿no? creo que somos muy pragmáticos en eso entonces antes incluso de cerrar la implementación incluso el diseño y demás el comportamiento de esto ya nos planteamos cuál iba a ser nuestra estrategia de lanzamiento y creo que eso es una cosa también muy interesante que a veces pasa que es un pensamiento que se tiene al final ¿no? cuando acabas de desarrollar algo piensas vale ahora cómo lo lanzo ¿no? en cambio nosotros y creo que eso ayuda mucho también a eliminar muchas variables el pensar como en el lanzamiento desde el día uno en el que desarrollas algo porque también es la experiencia eso o sea claro ¿no? si tú haces eso ese lanzamiento no es una cosa abstracta ese lanzamiento hablar del lanzamiento quiere decir eso está disponible para el usuario potencial que va a utilizarlo ¿cómo va a ser su experiencia? eso es un lanzamiento claro y no es lo mismo lanzarlo a una persona nada más que igual me puedo sentar con esa persona y estar viendo qué tal le va lanzarlo a 20 o lanzarlo a 200 esa experiencia es totalmente diferente no es lo mismo decir pues eso lo lanzo solamente para un tipo de proyecto determinado o para cualquier tipo de proyecto en cualquier territorio o no hay un montón de variables ahí y nosotros nos centramos y decidimos lanzarlo eso en este caso en un segmento que era Cataluña porque nos daba ciertas como validaciones nos permitía saber que sabiendo que es un territorio en el que llegan todo tipo de proyectos proyectos profesionales proyectos particulares grandes pequeños lo que sea y que tenemos también un grupo de carpinteros muy variado y muchos que están desde el principio que también eso es importante ¿no? todo eso nos da una mayor confianza de saber si esto funciona aquí puedo extrapolarlo a otros sitios seguramente con unos cambios muy mínimos ¿no? con algunos ajustes con el feedback que salga de esta versión sí bueno y luego de manera estratégica porque si esto tiene que funcionar en algún sitio es en Barcelona y en Madrid porque es nuestro foco principal de ¿no? de retorno a la inversión sí, sí entonces el saber esto ya me da cierta confianza de decir bueno vale si hay cosas que tengo que cambiar o si hay cosas que funcionan bien me va a resultar más fácil extrapolarlo pero no estoy haciendo el cambio a la vez en todas partes ¿no? igual no es ni bueno igual es el 50% de los pedidos que llegan lo cual significa que bueno al menos tengo otro 50% como de control ¿no? que no estoy testeando esto y puedo también incluso comparar cuál es la diferencia entre una cosa y la otra claro eso también nos da cierta confianza de decir bueno están las dos cosas funcionando a la vez hay una que funciona mejor que la otra eso es lo que claro pero también hay que sentirse cómodo también con con lo de la acción imperfecta que decía porque ahora tenemos la aplicación funcionando de dos maneras diferentes en un lado y en otro hay cosas que estamos viendo ya con esto en marcha o sea no se puede tener todo cerrado habrán flequillos sueltos que van a ser que sobre todo son perce o sea los percibimos nosotros más que el usuario final ¿no? entonces vamos a tener que tapar algunas goteras seguramente pero es que si no lo hacemos así o sea esto es la manera más rápida eficiente y estratégica de de probarlo y ha sido como tan sencillo como plantear el proceso de esta manera evidentemente implementar ¿no? hacer un cambio del panel o sea un rediseño súper ligero del panel de control de pedidos ¿no? en la vista de carpintero y cambiar algunos parámetros ¿no? evidentemente en relación a nuestras notificaciones y preparar un email de onboarding por así decirlo ¿no? de esta nueva funcionalidad solamente para los colaboradores y colaboradoras en Cataluña ¿no? en los que les explicamos cómo funciona y demás ¿no? y ya está y ya está funcionando hay ya personas que han cogido el proyecto ¿no? a la primera o sea que guay entonces lo que vamos a hacer ahora es aumentar un poco bueno vamos a doblar la inversión de publicidad en Cataluña ¿no? al menos unas dos semanas para tener o sea ahora que vemos que al menos una persona ¿no? lo ha cogido ¿no? o un par no sé han habido como ahora ha sido como súper reciente esto pues decir vale una persona lo ha entendido venga a ver si lo entiendes los siguientes ¿no? o sea tenemos que confirmar esto con lo cual acelerando un poquito ¿no? el flujo de proyectos que lo habíamos disminuido justamente hasta que lanzásemos esto pues venga ahora vamos a echar más ¿no? usuarios ¿no? en la parte principal del embudo ¿no? arriba del todo para que veamos qué pasa que va mal y se baja la publicidad se para esto se tira para atrás lo que sea ¿no? pero hay que ahí un poco volvemos a esta idea del principio ¿no? o sea hay que aprender a exponerse a esto a mí me genera cierta incomodidad claro que sí ¿no? porque uno lo tiene todo controlado y de repente boom arenas movedizas ¿no? un poco pero también se aprende ¿no? a sostener un poco esto y estar como en paz con ello y al final también tenemos el control que un poco vuelvo a esta idea de que a veces creo que tiene mucho esta parte mental y del ego ¿no? de control friquismo que a veces nos impide avanzar sí claro es que justamente por eso es interesante como cosas como el tema de eso el ego el incluso el tema de la acción imperfecta y demás o el el verse a uno mismo como alguien a quien le preocupa la calidad o que le importa la calidad y demás realmente a veces te juega a la contra de realmente eso que quieres conseguir ¿por qué? justamente porque queremos una solución de calidad necesitamos lanzar algo cuanto antes justamente como queremos asegurarnos de ofrecer cada vez un mejor servicio o un mejor sistema no te voy a quitar el sistema que tienes ahora mismo hasta que no me asegure que el oro que te estoy ofreciendo es mejor ¿no? por eso el tener dos cosas funcionando a la vez ¿no? por eso esto ¿por qué? pero a la vez sé y tengo que ser consciente y eso es un poco el tema de estar encontrando ese equilibrio siempre tengo que ser consciente que tengo que probar cosas para encontrar ese mejor punto para encontrar esa siguiente versión entonces tengo que estar conforme con igual hoy equivocarme para mañana para mañana lanzar algo mejor porque si no claro estoy haciendo cábalas en mi estudio ¿no? aquí delante de la pantalla dándole vueltas y demás cuando resulta que hay cosas que yo soy muy consciente que me han preocupado en algunos momentos y me daba cosa igual no tener ya una funcionalidad para eso que han resultado totalmente innecesarios que nadie ha pedido y que claro dices si no ha aportado valor habría quitado ese valor porque serían más cosas que tenemos que mantener más cosas que tenemos que gestionar y que no sabemos si realmente alguien quiere con lo cual ¿para qué? ¿no? sí, sí y es justamente ese ese minimalismo de no solamente lo que vale ¿no? y el resto lo tiro ese realmente esa búsqueda de la perfección es lo que nos lleva a estar haciendo estos incrementos estar haciendo estos cambios y a la vez decir bueno mientras lo pueda echar atrás tampoco pasa nada en el peor de los casos sigo ofreciendo lo de hoy sí mira sabes lo que se me ha ocurrido ahora escuchándote que más que una búsqueda de la perfección deberíamos hacer una búsqueda de la precisión ¿cómo precisar el problema que resolvemos? realmente lo que hay que lanzar ¿no? o sea precisar en ese sentido yo creo que esta idea puede servir y se puede aplicar a todos los campos ¿no? y de maneras muy diferentes y creativas diferentes es que yo que sé es como si yo por ejemplo ahora este año ¿no? que me gustaría poder hacer algún tipo de acompañamiento o formación grupal pues seguramente ¿no? cuando planifique si el lanzamiento de esto no sé puede que decida hacer ¿no? como el mínimo producto viable pues con una landing y puede que la formación yo no la tenga preparada previamente pero si tengo el programa claro y la idea clara pues puedo lanzar esto y si hey si 20 personas lo pillan ya tengo grupo entonces lo preparo pero si no no como quien escribe un libro a trozos ¿no? y lo publica en Google Drive que también se hacen pruebas de este tipo o sea aquí ya hay mil ejemplos ¿no? de cómo se puede llevar a cabo hemos ido muy al detalle ¿no? en nuestro proceso pero también creo que es guay para también dar el ejemplo ¿no? de lo que ha llevado un poco a la conversación del episodio de hoy y pienso que sobre todo más que la parte técnica es la mentalidad porque luego la técnica se aprende pero el entrenamiento de la mente y de nuestro enfoque en el cómo trabajamos las cosas creo que es clave creo que es clave porque si no trabajamos esa parte si no nos gestionamos a nosotros mismos y a nuestra mentalidad va a haber muchos proyectos que se nos van a quedar por el camino porque no vamos a tener la valentía diría de abordar el exponernos al resultado sea cual sea totalmente ¿no? o sea que yo creo que esto es antes de que se filtren un poco más en nuestra grabación los ladridos de nuestra querida Uma una perra para quien no es nuestra perrilla digo ¿quién es Uma no? pues quizás será un buen momento para cerrar y además esto como ya os comentamos en el primer episodio son conversaciones en crudo en el sentido de que luego no las editamos así que no vamos a correr el riesgo Miguel a que empiece los cánticos de los maravillosos ladridos bueno oye muchas gracias por escucharnos yo creo que ha sido guay esta conversación Miguel quizás ha habido una parte como quizás nos hemos puesto ahí muy en modo técnico pero yo creo que también puede dar algún ejemplo e ideas esperamos que os sirva y seguimos la semana que viene hablando de cómo construir mejor ¿no? que al final es literalmente el nombre de este podcast así que nada gracias por acompañarnos una semana más y feliz semana a todos y todas chao chao chau chau